...la lista. Ya, doctor. Está bien. Todos los alumnos que no están presentes en este momento están considerados como ausentes. Así que voy a considerar solo a los que están ahorita, que son 26. Doctor, ¿lo llamo uno por uno, no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marajo Molina. Arco Chipana. Presente. Buenas tardes. Agua Paola. Presente. Barrientos Diego. Bellido Paredes. Bellido Paredes. Bellido Paredes. Bernal Siomara. Fernanda. Fernanda, ¿no? Fernanda, ¿no? Presente. Fernanda, ¿no? Fernanda, ¿no? Fernanda, ¿no? Hola. Presente. Canchari Luis. Canchari Luis. Carvajal Lucía. Carvajal Lucía. Cárdenas Litsy. Buenas tardes. Presente. Carrasco Rojas. Presente. Carmina Marco. Presente. Casas Miriam. Gabriela Castillo. Presente. Rosano. Presente. Presente. Álvaro Chaparro. Presente, doctor. Milagros Chávez. Milagros Chávez. Ahí, presente. Josi Chávez. Josi Chávez. Samuel Chirinos. Presente. Joel Cóndor. Joel Cóndor. Víctor Contreras. Víctor. Gabriel Contreras. Víctor Contreras. Presente. Lila Cortés. Lila Cortés. Presente. A Rosa Mireia. A Cruz Guapaya. Alfonso Cruz. Ángel Cubas. Presente. Alfonso Cruz. Ángel Cubas. Presente. Presente. Gabriela Cunha. Vivian Díaz. Vivian Díaz. Presente. Ya. Alejandro Díaz. Alejandro Díaz. Diana Carolina Díaz. Presente. Eric Ech. Eric Ech. Renzo Félix. Buenas tardes. Presente. Cati Flores. Cati Flores. Camberley Galindo. Presente. Diana Gallegos. Presente. Betsabel Garagate. Buenas tardes. Presente. Apol Garriazo. Presente. Buenas tardes. Eric González. Presente, doctor. Buenas tardes. Akemi Guerrero. Buenas tardes. Presente. Leslie Gutiérrez. Disculpe, doctor. Creo que me acabo de mencionar y recién acabo de entrar a la clase. Soy Eric Ech. Ya. Ahí te pongo. Disculpe la tardanza. Hola. Pamela Guamán. Casas Flores. Buenas tardes. Presente. Guamán, presente. Ya, listo. Guaringa García. Presente. Buenas tardes. Ya. Huerta Brito. Huerta Brito. Buenas tardes. Presente. Ya. Jauregui. Jauregui. Buenas tardes. Presente. Milena Licapa. Presente. Lazo Tornero. Lazo Tornero. Naida Yantoy. Presente. Presente. Fiorella López. Presente. Ángela López. Presente. Buenas tardes. Jimena Maguiña. Presente. Ya. Y Luis Malma. Presente. Ya. Ya. Lo que me están escribiendo ya los voy a poner, no se preocupen. Sí. Ya. Ya está ya la lista. Bien, chicos. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de cirugía con el tema de balance hidroelectrolítico equilibrio ácido-base y nutrición en cirugía. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, como ya les expliqué el día de la asignación de sedes hospitalarias, nosotros vamos a tener nuestro curso de cirugía general por el lapso de cinco semanas. Dos exámenes teóricos y una nota práctica. Los exámenes teóricos, cada uno vale 35% que hacen los dos, 70% y el 30% de la teoría. Esto está adaptado en estos momentos de pandemia, ¿correcto? Vamos a tratar de aprovechar al máximo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Ojo, lógicamente tenemos seminario los días sábados, ¿ya? Y tenemos el seminario de intercedes. La idea es cumplir con todas las actividades sin que haya ningún tipo de suspensión. En forma extraordinaria se podría pasar una clase en otro momento o cambiarnos con algún profesor, con el doctor Inostrosa, por ejemplo, me comentó que el día miércoles no puede o el jueves, algo así, y vamos a tratar de ver juntamente con el delegado el mejor momento para poder realizar esa clase. Pero se hace con tiempo, o sea, no es de último momento. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos, antes de empezar nuestra clase? ¿Qué? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Balance hidroeléctrico, equilibrio ácido-base y nutrición en cirugía. ¿Por qué es importante tocar este punto? Cuando nosotros no nos sometemos a una intervención quirúrgica y simplemente realizamos todos los días nuestras actividades, tomamos desayuno, almuerzo, cena, entre comidas, ¿no? Y vamos al baño una, dos, tres veces, dependiendo de la ingesta de líquido y, bueno, de los alimentos y todo eso. Entonces, definitivamente no estamos todos los días, ¿cuánto de sodio tengo ahora el potasio? Que me comí un plátano más que unas, dos litros de agua o un litro de agua. O sea, definitivamente no estamos pendientes de todo eso, ¿no? Bueno, si empezamos a ingerir una gran cantidad de carbohidratos, empezamos a subir de peso y nos damos cuenta que estamos subiendo de peso. Pero bueno, excepto eso, o no estamos comiendo, empezamos a bajar de peso. O una gastroenterocolitis, empiezan a bajar de peso. O sea, son situaciones donde se podría notar este problema en nuestra vida diaria. Y no estamos calculando, pues hoy día tengo que dos mil quinientos de líquido y, bueno, eso es lo que tenemos, tengo que ingerir. No, o sea, eso no lo estamos calculando. Mientras tengamos unos riñones en perfecto estado que va a regular todo el equilibrio ácido-base, tenemos mayor problema, ¿no? Salvo que ya tenga un paciente algún tipo de problema de insuficiencia, por ejemplo, renal, donde se tenga que dializar y, bueno, esto van calculando para hacerle los ajustes en el momento de la hemodiálisis. Pero en situaciones normales no estamos pendientes de los ingresos, de los egresos y todo esto. Y tampoco le damos la importancia de vida. Pero cuando abordamos un paciente quirúrgico, definitivamente sí tenemos que tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Porque un paciente que se va a operar, per se, ya tiene un problema probablemente infeccioso, por ejemplo, si es una cirugía de emergencia, donde tuvo un periodo de tiempo sin ingerir alimentos, tuvo, por ejemplo, producto del proceso infeccioso, séptico, taquicardia, tuvo fiebre, o sea, más cantidad de pérdidas. Entonces tenemos un paciente, o simplemente una cirugía lectiva, ¿no? Donde un paciente se le dice que por lo menos ocho horas tiene que estar en ayuno. Entonces ya un paciente que se va a operar tiene de base un problema de una insuficiencia o de una deshidratación leve, ¿no? Y lógicamente después de la operación, dependiendo de la magnitud de la cirugía, si es una cirugía de hernia con anestesia regional, NPO por seis horas, ocho horas, ¿no? Pero si está en una penicectomía, una colestectomía laparoscópica, a veces un día sin comer, ¿no? Si tiene una peritonitis, tres, cuatro, cinco días sin comer. Si tiene una anastomosis, tres o cuatro días sin comer. Entonces ustedes dicen, bueno, si el paciente tiene una complicación, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez días sin comer, un mes sin comer, entonces ya empiezan los problemas relacionados con la nutrición. Entonces tenemos que darle un soporte nutricional. Entonces estamos frente a un paciente que en algún momento va a necesitar algún tipo de soporte. Entonces por eso es que hay que entender por qué enseñamos este punto, ¿no? Del balance hidroelectrolítico y la importancia que tiene en los pacientes quirúrgicos. Entonces, este... Bien. Ahora vamos a... Entonces el éxito de sus cirugías es compensar al paciente de esta forma, ¿no? Llega un paciente, por ejemplo, en la emergencia con un grado de deshidratación o simplemente se va a operar y está esperando su cirugía en un periodo de ayuno más o menos mayor, de cinco o seis horas. Entonces tiene que entrar hidratado a sala de operaciones. Se le pone cómo hidratan estos pacientes con una deshidratación leve, con un cloruro, ¿no? Le ponen un cloruro de sodio a nueve por mil y ya está, hidratan. Pero se supone que ya en la cirugía el paciente fue compensado, fue hidratado. En el postoperatorio le dan los requerimientos. Y en los requerimientos de dextrose, hipersodio, calio, que es lo que van a ver ustedes frecuentemente en los hospitales, donde dicen postoperado uno, el paciente, NPO, sonda nasogástrica, dextrose uno, hipersodio uno, calio uno. Esto pasa en los dos frascos y medio. Entonces ustedes van a decir, ¿de dónde salen esos dos frascos y medio? O sea, ¿no? Bueno, esos tienes los cálculos que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, todo tiene una explicación. Algo que nosotros lo hacemos en forma rutinaria, tenemos como alumnos que entender de dónde vienen todos esos detalles, ¿no? Lógicamente, la inserción de la vía oral en el paciente es progresivo, ¿no? Inicialmente empezamos con tolerancia oral, un poquito de agua. Luego empezamos más agua, con un poco de gelatina, más amorras. Eso se llama dieta líquida restringida. Luego vamos a la dieta líquida amplia. Y luego vamos a la dieta blanda. Y luego la dieta completa. Entonces, eso es la progresión de la dieta en nuestros pacientes quirúrgicos. Por el hilo posoperatorio, ya sea por los medicamentos, por la laparoscopía, por los anestésicos, o por el problema inflamatorio peritoneal intestinal. Son múltiples causas que van a llevar a que el paciente pueda hacer la reinserción de la vía oral sea de forma progresiva. Bien, algunos conceptos importantes que ustedes tienen que definir y puntualizar, ¿no? Que el agua, tenemos dos fuentes de aporte de agua, ¿no? El agua exógeno, el agua exógeno, que es el agua que vamos a tomar, en pocas palabras, que viene por un agradiente osmótico entre el intestino y el plasma. Es decir, en palabras sencillas, el agua de absorción intestinal. Y el agua endógeno, que es el agua producto de la oxidación de los, en el metabolismo tanto de lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿no? Por todas las cadenas que ustedes ya han visto en el curso de bioquímica. Más o menos cada 100 calorías se liberan 14 mililitros de agua, ¿no? Todo paciente quirúrgico debe tener un balance, una hoja de balance. Entonces, cuando ustedes están en un hospital, van a ver un paciente operado que tiene un balance y siempre se les pide cuál es el balance el paciente. Y el balance es el producto o la diferencia entre el ingreso y las pérdidas. ¿Cuánto ingresa? Agua que ustedes ingieren 1.500 agua oxidación, 2.500. Pérdida, 1.500 por orina, 250 por S, 750 pérdidas insensibles y estos se dividen, el sudor es el 75% y los pulmones el 25%, que hacen un total de pérdidas de 2.500. Entonces, como palabras sencillas, como ustedes dicen, task on task, lo que entra sale, se acabó. Entonces, hay un equilibrio, un balance armónico y perfecto. Esto siempre se calcula con un paciente en posición anatómica de 70 kilos de peso. Es un gráfico que igual nos va a llevar a comprender sobre el ingreso y los egresos. Correcto, cosa que todos los días no estamos pendientes, ¿no? La bebida, ya hoy día voy a tomar 375 mililitros de agua, o sea, eso es imposible hacerlo, pero este concepto tiene que quedar para los alimentos, todos los alimentos también tienen una cantidad de agua, ¿no? Y el agua endógeno, Y la forma de que vamos eliminando es por la sudoración, respiración, por la orina y por las que es esto. Causas de incremento de las pérdidas de agua, o sea, cuando nosotros perdemos más agua, la taquimnia, cuando estamos con fiebre, un ambiente caliente, quemadura, los diabéticos, diarrea, cirugía, vómito, aspiración gástrica, fístulas entéricas, ¿no? Los estados de shock cuando se utilizan diuréticos, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida, son situaciones que llevan a que uno pierda más agua de lo normal. Como en la distribución de agua corporal a lo largo de la vida, el adulto tiene alrededor del 60% de agua en el organismo, el recién nacido entre el 65 y el 80, en la niñez alrededor del 65%, el adulto mayor entre el 47 y 52%. Recuerden siempre esto, ¿no? Que los obesos tienen del total calculado entre el 25 y 30% menos de agua que una persona delgada, debido a que la grasa tiende a tener menos cantidad de líquido. Entonces, si un obeso, por ejemplo, de 140, 150 kilos, ustedes con su fórmula calculan una cantidad de X de agua, a esa cantidad tienen que restarle más o menos el 30%, que es lo que necesita ese obeso. O sea, no le van a poner todo el agua que sale, porque definitivamente pueden llevar a este paciente a una intoxicación hídrica, ¿no? Ahora, miren, distribución del agua corporal en los compartimientos del organismo. En total, 60%. En el intracelular tenemos el 40%, en el extracelular el 20%. Y en el extracelular se divide entre el plasma que es el 5% y el intersticial el 15%. ¿Correcto? Esto es lo mismo, ¿no? Es un gráfico y aquí hacemos una diferenciación tanto en el barco como en una mujer. En el barón se calcula con 70 kilos y en una mujer aproximadamente con 60 kilos. Un barón aproximadamente a lo mismo que pese 70 kilos tiene 42 litros de agua y una mujer de 60 kilos tiene 30 litros de agua. Eso es con respecto al agua. Ahora, el agua no siempre está solo, siempre está acompañado de electrolitos. Por eso es importante cuando uno administra agua, también tiene que administrar electrolitos. Entonces, ¿qué son los electrolitos? Son unas sustancias que disueltas en agua se disocian en partículas pequeñas con carga eléctrica. Ya puede ser positiva o negativa y esto se le denominan iones, ¿no? Lo que siempre vamos a recortar a lo largo de toda nuestra vida profesional es de que el sodio es el ión extracelular y el ión intracelular es el potasio. Entonces, dentro de la célula vamos a tener al potasio y fuera de la célula el sodio. Y fuera de la célula el sodio siempre va a estar ligado al cloro y dentro de la célula el potasio va a estar ligado al fósforo. Existe una serie de fórmulas para poder para hacer y calcular y transformar los gramos en miliequivalentes. Hay una serie de tablas que ustedes tienen que grabarse con respecto a la concentración de estos iones en el intracelular, en el extracelular y en el plasma. En el plasma es lo que ustedes le puedan dosar al paciente cuando le piden un examen. Entonces, usted le pide un examen al paciente de sodio, potasio, ¿no? Y ustedes van a ver que en el plasma el paciente tiene alrededor de 142 miliequivalentes, ¿correcto? Si tiene 150 ustedes van a decir ah, es una hipernatremia. Si tiene 120 una hiponatremia, ¿no? Igual el potasio. Si tienen 6, 7, 8, hiperpotasemia o hipercalemia y si tiene 2, 1, hipocalemia, hipopotasemia severa. Entonces, ustedes van a ver que el margen de manejo de iones con respecto al sodio es un poco más amplio porque el valor es mayor. Pero con el potasio tienen que tener mucho cuidado porque los márgenes son muy estrechos, ¿no? Y, ojo, lógicamente este potasio hay que cuidar en la sangre porque hacia arriba paro en sístole y hacia abajo paro en diástole. Entonces, puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ahora, los pacientes con hilo pueden presentar también un problema de sodio bajo, ¿no? Una hiponatremia y por lo tanto estos pacientes corrigiendo este problema hidroelectrolítico muchas veces el cuadro de hilo o obstrucción parcial supuesta se corrige, ¿no? Ahora, en el espacio intersticial ya el sodio sube un poco, tenemos 144.000 equivalentes de sodio, potasio 4 y en el líquido intracelular vamos a ver de que el sodio ya solo tiene este, 10.000 equivalentes y en el intracelular ya hemos comentado hace un momento que el potasio es el electrolito por excelencia. Composición de los electrolitos en los fluidos del organismo, en el estómago vamos a ver que el jugo gástrico su producción entre 1000 y 2000 en el 24 horas, sodio 60, potasio alrededor de 10 a 30, en el intestino delgado miren, más concentración, en el colon menos, en el páncreas y en la bilis. Este cuadro ¿por qué es útil? Por ejemplo, porque los vómitos hacen de que se pierda sodio y potasio pero se pierden en poca cantidad, especialmente el sodio. Pero cuando hay una fístula intestinal, una fístula pancreática, una fístula biliar, miren la cantidad de 1000 equivalentes de sodio que se pierden. Se pierden prácticamente los mismos niveles plasmáticos. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con una fístula intestinal, una fístula pancreática, una fístula biliar, la reposición de esta pérdida es volumen a volumen con cloruro de sodio al 9 por 1000. Esa es la forma en que tienen que hacer la reposición. Entonces, en el examen yo les pregunto ¿cuál es la manera de reponer una fístula pancreática? Y les pongo una serie de alternativas, no van a ponerme dextrose al 5%, ¿no? Y después hoy van a querer reclamar, profesor, que la literatura es bien claro, chicos. En el intestino, el páncreas y el jugo biliar, cuando se presenta una fístula, la forma de reposición es con cloruro de sodio al 9 por 1000 la cantidad, ¿qué cantidad? Volumen a volumen. ¿Qué quiere decir volumen a volumen? Si pierde 1000, le reponen 1000. Si pierde 300, le reponen 300. Si pierde 500, le ponen 500. O sea, depende del débito, del gasto que se denomina de la fístula para hacer la reposición. En un momento vamos a ver cuál es la cantidad y la concentración de 1000 equivalentes de sodio que tiene el cloruro de sodio al 9 por 1000. Bien, miren, este es un cuadro parecido. Ustedes ven en la bilis, por ejemplo, 149.000 equivalentes de jugo pancreático, el yeyuno, el hílio, entonces, toda fístula, tanto del páncreas, biliar, como del intestino, vamos a reponer volumen a volumen. El sudor tiene 45.000 equivalentes de sodio, realmente no se pierde mucho, por lo tanto, cuando ustedes hacen algún tipo de actividad con el sudor, la pérdida de agua se tiene que reponer simplemente con agua, no es necesario las bebidas, las sustancias que tengan una gran cantidad de electrolitos, porque no es necesario, simplemente con agua, porque lo que se pierde no es significativo. Pérdidas en promedio de electrolitos en 24 horas por vía renal, miren, se pierde 2.100, entonces, es muy importante, especialmente, tiene que considerar las pérdidas renales cuando el paciente tiene una diabetes insípida, ¿no? Esos pacientes tienen que controlarlos bien el sodio. Soluciones endovenosas más usadas, miren, este gráfico es un poco antiguo, todavía es de la época del doctor Guamán, pero siempre vale la pena recordar un poco con respecto a qué es lo que se usaba antes y qué es lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Utilizo este gráfico para que ustedes sepan cómo esto también va cambiando, es dinámico y no sólo es lo que usamos ahora, sino que es lo que se usaba antes también, ¿no? Por ejemplo, miren, dextrose al 5%, al 10%, al 20%, al 50%, antes había dextrose, antes había dextrose al 5%, al 10%, al 20%, al 50%, entonces lo estandarizado para poder dar al paciente no solamente hidratación, sino un soporte calórico básico en el postoperatorio es una dextrose al 5%, que va a aportar 50 gramos de glucosa por cada litro, ¿no? 50 gramos, entonces ustedes le ponen al paciente 2 litros y medio vamos a tener 125 gramos de glucosa, ¿correcto? 125 gramos de glucosa, eso es lo que le estamos aportando al paciente en 24 horas, ¿no? Entonces 125 por 4 vamos a tener 500 calorías, que es lo básico, lo que el organismo necesita como base para realizar los procesos metabólicos habituales, o sea, no necesitamos más de 500 calorías en 24 horas, lógicamente con las 500 calorías un paciente echado en su cama sin nada que hacer ahí, 500 calorías, pero si él tiene algún tipo de actividad física, esas calorías van a incrementar, estamos hablando de un paciente postoperado, no postrado, pero en su primer día postoperatorio o en sus primeros días postoperatorios, entonces lo básico que necesitamos son 500 calorías, y eso lo aporta fácilmente la dextrose al 5%, ustedes dirán doctor, pero ¿por qué al 10, al 20, al 50%? Antes se usaban estas soluciones con el objetivo de darle un aporte calórico mayor al paciente, pero definitivamente son sustancias que el grado que el grado de osmolaridad es mayor, entonces muchas veces no son bien tolerados y producen una flevitis bastante importante. Esto prácticamente ha quedado al desuso estas soluciones porque actualmente para, si nosotros queremos nutrir al paciente, tenemos la nutrición entera, la nutrición parenteral, que vamos a ver en un momento, entonces ya no tiene espacio, no tiene cabida estas soluciones, ¿correcto? Porque les vamos a dar preparados que van a sustituir estas soluciones que si hace 20 o 30 o 40 años se utilizaban bastante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de la dextrosa? El 5% y punto. ¿Correcto? Y el cloruro de sodio al 9 por mil, este es el cloruro de sodio al 9 por mil, por ejemplo, ¿no? Que tiene 154 mil equivalentes de sodio, que es el suero que le llaman el suero fisiológico, ¿no? Ahora, este es el potasio y este es el calium, ¿no? Entonces, el potasio es el cloruro de sodio al 20% y el calium el cloruro de potasio al 20%. Entonces, tanto el cloruro de sodio como el cloruro de potasio tienen que ser al 20%. Es lo que nosotros usamos. En cirugía pediátrica usan el cloruro de sodio, por ejemplo, al 11.7 y el cloruro de potasio al 14.9. En cirugía pediátrica, en neonatología. ¿Por qué? Porque el grado de aproximación para hacer un ajuste de los requerimientos hidroelectrolíticos en un recién nacido y en un niño tiene que ser mucho más puntual. Pero los adultos nosotros manejamos dextrose al 5%, hipersodio, que es al 20%, y el calium, que es también al 20%. Esas son las tres soluciones que nosotros manejamos. Entonces, miren, hasta la mitad del cuadro nos quedamos solo con tres soluciones. Ah, y el cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Con cuatro soluciones. Glucosa al 33.3 también se utiliza, ¿no? Bicarbonato, lactato de Ringer, ya yo prácticamente no he usado lactato de Ringer. El manitol sí se utiliza como para disminuir la hipertensión endocraniana, ¿no? Que es una solución hiporosmolar. El sorbamil, por ejemplo, se utilizaba también como soporte nutricional, pero actualmente ya no utilizamos esa sustancia del sorbamil y todo eso. Pero existían, ¿no? Incluso había una solución que tenía muchos electrolitos y le denominaban solución polielectrolítica, que actualmente tampoco no he visto usar la solución polielectrolítica. Entonces, miren chicos, aquí tenemos las soluciones. Dextrosa al 5%, volumen 1000. ¿Cuántas calorías una dextrosa? Hemos visto 200 calorías. Y si administramos 2 litros y medio, tenemos las 500 calorías en 24 horas, que es lo básico que necesita el organismo. El hipersodio, volumen 21.5 es el 20% y la cantidad de sodio es 73. Algunos dicen 69 cuando es el volumen de 20 mililitros. Si es 20 mililitros, tienen 69 mil equivalentes. Y el calium, si el volumen es de 10 centímetros, si tienen 27 mil equivalentes de potasio. Entonces, esas son las soluciones que nosotros utilizamos. Trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Tenemos una serie de trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, los trastornos ligados al volumen, a la concentración y a la composición. Esto es un breve repaso, ya que ustedes estos conceptos ya los tienen bastante fijos. Los trastornos de volumen, la deshidratación leve, moderada, grave, que es la disminución del agua total del organismo. Los trastornos de concentración, tenemos la hipernatremia, o sea, cuando el sodio se va hacia arriba, puede ser leve, moderado o grave, ¿no? Estas son las causas de la hipernatremia. La hiponatremia, cuando el sodio se va igual, ¿no? Hacia abajo, puede ser leve, moderado o grave, hay que tener en consideración estos valores. Esas son las causas de la hiponatremia. ¿Qué manifestaciones tenemos con respecto a la hiper, la hiponatremia? ¿no? Muchas veces es muy difícil clínicamente diagnosticarlo, ¿no? Pero si ustedes me dicen, doctor, por ejemplo, la hipernatremia, cefalea, ¿no? Letargo, confusión, hipotensión, debilidad, fatiga. Entonces, si un paciente, por ejemplo, si usted dice, no, este paciente está débil, debe tener una hiponatremia. El otro paciente también está débil, debe ser una hipernatremia. Entonces, los síntomas entre la hipo y la hipernatremia pueden ser muy similares. Entonces, el mensaje de esta lámina es de que definitivamente ustedes tienen que hacer el dosaje, el dosaje en sangre del electrolito para ver si está hacia arriba o hacia abajo. ¿Tienen manifestaciones clínicas? Cierto, pero muchas veces las manifestaciones nos pueden llevar a la confusión porque ustedes empiezan a tratar sin tener un dosaje de electrolitos a un paciente que tiene una hipernatremia y usted dice, no, este paciente tiene una hiponatremia, imagínense, o sea, están agravando el problema. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un resultado tanto de hiponatremia o de hipernatremia es el momento en que ustedes tienen que actuar y recién hacer la corrección y más aún si es que están frente al guión que es el otro elemento que es el potasio. Si están con el potasio tienen que tener mucho más cuidado, incluso una monitorización, si no es en cuidados intensivos con un personal que esté pegado al paciente cuando tengan que hacer la corrección del potasio ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las causas de la hiperpotasemia tenemos la hipocalemia, el potasio arriba, el potasio hacia abajo. Las manifestaciones una vez más les repito que son bastante parecidas, tanto de la hipernatremia, de la hiponatremia y los problemas del magnesio y del calcio. Entonces, eso tenemos que ir repasándolo, saber puntualizar algunos detalles y corregir en el momento lo que yo quiero que ustedes se queden con qué deben hacer, qué deben hacer. O sea, si empiezan a hacerlo en la mesa y dicen doctor, este tiene una hipernatremia o una hipofotasemia hago la corrección, no, tienen que tener el dosaje antes de hacer la corrección y tienen que saber cómo hacer la corrección. Ese es el objetivo, trastornos en la composición también es sumamente sencillo, ¿no? Siempre ustedes van a hablar de la acidosis metabólica, de la alcalosis metabólica, de la acidosis respiratoria, de la alcalosis respiratoria, entonces tenemos dos acidosis y dos alcalosis, dos metabólicos y dos respiratorios. ¿Correcto? Entonces esa es la combinación. Considerando que el pH del organismo es entre 7.38 y 7.42. Acidosis hacia abajo y alcalosis hacia arriba. Entonces cómo ustedes llegan a catalogar a un paciente como con un trastorno tanto acidótico o como alcalótico es si ustedes ya tienen un resultado de un dosaje de gases arteriales en sangre. Es un Naga y electrolitos. Les va a ayudar a que ustedes van a tener una idea clara si ese paciente está en acidosis o está en alcalosis. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa saber cuándo un paciente está haciendo una acidosis metabólica. Eso les van a preguntar es algo muy frecuente. Estas son las causas que nosotros tenemos mencionadas en la literatura como etiología de la acidosis metabólica más frecuente. La diabetes, la hiperasomia, la acumulación de acido láctico, la inanición, chicos, cuando están sin comer, trastornos del riego tisular. Antes, bueno, cuando iban, ahora están que engordan seguro ahí en sus casas porque están dedicándose a estudiar y a comer, no sale. Entonces, cuando iban a la universidad, a veces ya ni almorzaban, estaban ahí en inanición, estaban en un grado de acidosis metabólica. Ahora, miren, chicos, lo más importante, lo que yo quiero que ustedes en cirugía recuerden, es todos los estados de shock, especialmente el shock séptico, lleva a una acidosis metabólica. Si tienen un paciente con una apendicitis con peritonitis o una perforación, es un paciente con un problema de un shock séptico, definitivamente el trastorno que ustedes tienen que buscar es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay trastornos en el riego tisular. Entonces, para mejorar este trastorno del riego tisular, es que se utiliza la dopamina, la adrenalina, entonces, son medicamentos adrenérgicos. Entonces, ¿cómo se combate la acidosis metabólica? No solamente desfocalizando al paciente, sino utilizando estos inotrópicos. Ese es el objetivo, ¿no? En los pacientes con shock séptico. Entonces, ¿por qué se utiliza un paciente con adrenalina o noradrenalina o dopamina? Es para mejorar el riego tisular a nivel venoso. Ahora, la alcalosis metabólica, ¿en qué casos se presentan? En los casos donde hay obstrucción intestinal. Fundamentalmente obstrucción intestinal. Entonces, ya estamos viendo un paciente que llega con un shock séptico producto de una peritonitis, acidosis metabólica. Si llega un paciente con una obstrucción intestinal, una gran cantidad de secuestro de líquido en el tercer espacio, tenemos que pensar rápidamente que este paciente está haciendo una alcalosis metabólica. En los niñitos, obstrucción pilórica, por ejemplo. Ahora, vamos con la parte respiratoria. La acidosis respiratoria es la retención de CO2 en los alveolos. Y esto fundamentalmente se da cuando el paciente tiene una neumonía. Si tiene una neumonía el paciente, no hay una adecuada ventilación, entonces todo paciente que tiene una complicación posoperatoria de tipo neumónico o atelectásico, el problema fundamental es la acidosis respiratoria. Entonces, chicos, miren, van sumando patologías quirúrgicas donde están ustedes ya evidenciando un problema de este tipo. Entonces, los pacientes con neumonías y atelectasias van a tener la acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria son los pacientes que van a tener exceso de pérdida de CO2, aumento de la ventilación alveolar. Puede ser por origen emocional o por dolor. Entonces, es lo típico, ¿no? Los pacientes que no ventilan bien y de pronto entran en este problema de la alcalosis respiratoria. Y cuando hay un descontrol en la ventilación mecánica también. Esto se ha evidenciado mucho en esta época de pandemia cuando los pacientes están sometidos a un ventilador por mucho tiempo. Entonces, lo más práctico en lo que es alcalosis respiratoria es por dolor también y por problemas emocionales cuando el paciente en palabras sencillas barre el CO2, ¿no? Entonces, son pacientes que empiezan a estar respirando a veces de forma jadeante, se ponen nerviosos. Esos son los pacientes que empiezan a hacer alcalosis respiratoria. Bien, chicos. Ahora, miren, este es un cuadro que les va a ayudar mucho para ver qué alteración primaria tiene, cómo van con el pH y cómo es la respuesta compensatoria. Vamos a tocar uno solo, por ejemplo, la acidosis metabólica. ¿Cómo se comporta la alteración primaria? Es el bicarbonato disminuido, el pH disminuye y la respuesta compensatoria es la presión parcial de CO2 disminuida. Entonces, la alcalosis es metabólica, la acidosis respiratoria, entonces, tenemos este cuadro que nos va a ayudar a interpretar tanto la alteración primaria, el pH, como la respuesta compensatoria. Bien, ahora vamos rápido para ver esto de los requerimientos. ¿Cuántos necesitamos nosotros de agua, de sodio, de potasio y de calorías en 24 horas? Por ejemplo, de agua necesitamos mínimo 35.000 equivalentes por kilo por día, y máximo 55.000 equivalentes por kilo por día. Entonces, trabajamos con un paciente 70 kilos, por ejemplo, 70 kilos y le ponemos 70 kilos por 70 kilos por 40, vamos a tener más o menos 2.800, o sea, 2 litros, casi 3 litros, en 24 horas. Si trabajamos con un cerca al mínimo, con 35, vamos a trabajar con 2.500. Entonces, lo mínimo que necesitamos es 2 litros y medio en ese paciente de agua en 24 horas. Entonces, ya sale o ya tienen esa justificación, esa explicación, porque las indicaciones posoperatorias casi siempre ponen dextrosa a 5%, 2 litros y medio. El sodio y el potasio también, un mil equivalente de sodio en 24 horas por kilo y de potasio un mil equivalente por kilo por día. Y esto está más o menos ya en las ampollas que nosotros tenemos y estamos dándole a nuestro paciente el requerimiento básico. A mí me interesa que trabajen con sus profesores de práctica lo que es administración tanto de líquidos y electronitos en sus pacientes. Las calorías básicas, 40 calorías por kilo por día es lo mínimo que necesitamos y esto nos va a aportar más o menos dos frascos y medio de dextrose. Esto ya está bien claro, chicos. Ahora, los nutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas que es lo que nosotros necesitamos y en las candidatas y en los gramos que hemos visto. Bien, cuando nosotros ya tenemos un paciente que sospechamos que va a estar por un periodo de tiempo bastante prolongado sin comer, tenemos que ya pensar en una nutrición, tanto nutrición enteral o nutrición parenteral. La nutrición enteral definitivamente es la mejor alternativa porque está utilizando lo que es natural, que es el tubo digestivo y la nutrición parenteral es una nutrición ya invasiva directamente al torrente sanguíneo a nivel venoso. Por lo tanto, lo ideal siempre es empezar con una nutrición enteral antes que una nutrición parenteral. Pero ambas tienen su utilidad, ambas tienen sus indicaciones. La nutrición enteral, rápidamente, ¿no? Se utiliza indicaciones de trato rato intestinal funcional, imposible de ingerir alimentos, con indicaciones definitivamente obstrucción intestinal. Si ustedes tienen un paciente con una obstrucción intestinal, no van a estar ahí intentando darle al paciente nutrición enteral porque no es la indicación. O cuando tienen un paciente con intestino corto, por ejemplo. Entonces, esto definitivamente hace de que ustedes tengan que tener esa indicación. Ahora, las desventajas siempre son el costo, ¿no? Tanto la enteral como la parenteral tiene un costo bastante, no elevado, pero es un costo considerable que muchas veces tiene que asumir el paciente. Hay una serie de soluciones, son soluciones poliméricas, ¿no? Son soluciones que, por ejemplo, la Insure se utiliza bastante, los Molay, ¿no? Tenemos el Alitrac, depende del tipo de paciente, si tiene problemas renales, si es un diabético, ¿no? Para poder, este, empezar a regular y darle qué tipo de nutrición enteral es ideal para el paciente, ¿no? La forma de acceso de esta nutrición lógicamente es por sonda, ¿no? La sonda directamente al estómago o la sonda que va al yeyuno, la nasogástrica o la nasoyeyunal. Ahora, este, también se puede administrar por gastrostomía que es una sonda colocada directamente en el estómago, ya sea por radiología intervencionista, por endoscopía o por una cirugía abierta o la paroscópica, ¿no? Y la yeyunostomía también, Ustedes ya están terminando este técnico-operatoria, supongo que ya han hecho lo que es gastrostomías, yeyunostomías, y son procedimientos que se hacen en el curso, ¿no? La primera opción siempre es una sonda nasogástrica, al paciente le ponen una sonda para, por esta vía puedan ingresar los nutrientes, o sea, los alimentos, pero el plazo no tiene que ser mayor de cuatro semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque la sonda siempre hace de que el esfíter esofágico inferior se vuelva incompetente y el paciente puede tener un reflujo y hacer una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, esto tiene que considerar bastante que la sonda nasogástrica no puede estar por más de cuatro semanas. Si está por más de cuatro semanas, definitivamente ya tiene que pesar en una solución definitiva que es la gastrostomía o la ingilostomía. Tampoco es definitiva porque así se va a quedar siempre con esa sonda, ¿no? Pero retiran la sonda y el paciente definitivamente se cierra el ostoma y va a poder utilizar otra vez su tubo digestivo. Entonces, no es que el paciente le van a hacer una gastrostomía, ¡uh! ya quedó para siempre o ya está en las últimas! No, no, es una opción más que se tiene para poder nutrir al paciente. Bueno, son complicaciones de colocar las ondas, siempre tratar de colocarlas en el lugar adecuado y las ondas naso y ayunales son las que se utilizan, por ejemplo, mucho en los pacientes que tienen pancreatitis aguda severa, ¿no? Que son pacientes que definitivamente ustedes tienen que evitar la estimulación duodenal por todo el complejo de las enzimas en la pancreatociní y todo este complejo que hacen la activación de los jugos pancreáticos y biliar y tienen que lanzar los nutrientes directamente al ayuno, va y paseando el duodeno, que esto ayuda muchísimo a los pacientes con pancreatitis. Entonces, una de las indicaciones para colocar nutrición enteral con una sonda naso y ayunal son pacientes con pancreatitis aguda severa, ¿no? Hay una serie de estudios que se pueden revisar con respecto a la utilización de los pacientes de este tipo de nutrición enteral. Nutrición parenteral. La nutrición parenteral es una nutrición que va directamente al torrente sanguíneo, es decir, a las venas. Cuando yo empecé en la residencia de cirugía, a esta nutrición le decían nutrición para enterrar. En lugar de nutrición parenteral, le decían nutrición para enterrar. ¿Parenterrar por qué? Porque los pacientes que entraban a este tipo de nutrición se morían y no se morían por la complicación operatoria, sino se morían porque se les infectaba el catéter venoso central y se morían por sepsis por catéter. Entonces, muchos pacientes tenían esa complicación ligada a los catéteres, pero actualmente se utilizan catéteres por catéteres tunelizados y este problema ya ha sido prácticamente superado. En forma rápida y clara, ustedes tienen que recordar que la nutrición parenteral periférica es una nutrición que va por las venas periféricas. En cambio, la nutrición parenteral total va por la vía central, un catéter venoso central directamente al torrente de la cava superior. NPP, nutrición parenteral, mire, indicada en compromiso de la función de la intensidad que requiere nutrición menos de 14 días. Entonces, cuando ustedes le van a dar a un paciente una nutrición que no va a ser muy prolongada, piensen siempre máximo hasta 14 días de nutrición parenteral periférica. Lógicamente que ya han descartado la posibilidad de darle enteral porque su primera opción siempre tiene que ser darle nutrición enteral. Y estas son las complicaciones, miren, las complicaciones, las flevitis fundamentalmente porque son sustancias hiperosmolares. Nutrición parenteral total, la nutrición parenteral total ya son pacientes que van a requerir nutrición prolongada, por ejemplo, pacientes que por vida van a necesitar nutrición parenteral total. ¿Quiénes son? Los que tuvieron una trombosis mesentérica y tuvieron que retirarle todo el intestino. Entonces, estos pacientes ¿de dónde van a absorber? Ya si coman lo que coman no van a poder absorber nada, prácticamente de alimentos y por lo tanto estos pacientes entran a nutrición parenteral total. Más de 14 días de nutrición nutrición parenteral total. Y ojo, esto es un detalle muy importante. Por ejemplo, llega un paciente que le van a hacer una cirugía mayor esofaguitomía, WIP, la cirugía que ustedes quieran, pero una cirugía que demanda muchas anastomosis, es una recuperación del paciente en el postoperatorio ligado a la cantidad o al estado nutricional del paciente. Es decir, si el paciente está desnutrido, la respuesta posoperatoria va a ser pobre y las complicaciones, las fístulas y todo esto va a ser mayor. Entonces, ¿qué necesitan en este paciente? Optimizarlo, mejorar el estado nutricional. Entonces, en todos los pacientes en los cuales en la evaluación posoperatoria ustedes demuestran que tienen un grado de desnutrición importante y van a ser sometidos a una cirugía muy compleja, esos pacientes necesitan una nutrición parenteral total 7 a 10 días antes de la intervención quirúrgica. Entonces, ustedes tienen que valorar al paciente desnutrido 7 a 10 días la mejor nutrición en la nutrición parenteral total y tiene que ser continuado 2 a 3 días después de la operación si es que no hay ningún tipo de complicación. Si hay alguna complicación esto de los 2-3 días posoperatorio puede prolongarse. La idea de la nutrición parenteral total es que se coloca miren la suclavia es bien tolerado por un catéter venoso central y va directamente al torrente sanguíneo como les había mencionado. Yo sé que este es un tema un poco pesado un poco duro pero he tratado de en esta hora darles los conceptos más importantes que es lo que ustedes como alumnos de cirugía tienen que tener bien claro no solamente para aprobar los exámenes sino en su vida profesional. Muchísimas gracias chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O estaba hablando solo todo este tiempo? Doctor yo tengo yo tengo una duda yo he estado leyendo sobre la reposición del potasio pero no entendí bien los retos de potasio si tal vez le pudiese explicar algo muy breve por favor. Como les digo chicos la mejor manera de hacer una reposición y los famosos retos de potasio es teniendo un control cuánto tiene de potasio cuánto pesa el paciente cuánto necesita cuánto tienen que administrarlo y no tienen que administrarlo directamente o sea mejor dicho de frente tienen que hacerlo con pulsos y con controles periódicos le hacen un reto controla con otro reto lo controla entonces no hay una fórmula si el paciente te soluciona el problema con un reto con dos retos con tres retos algunos solucionan con uno con dos otros pueden solucionar con dos con tres o con cuatro o sea hay que estar ahí al lado del paciente si ahorita la doctora le digo ya reteme 10 con esto o sea no esos son manejos muy finos que se tienen que hacer ya con el paciente y siempre mediado con un dosaje electrolito así muy 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 sincronizado con el tratamiento que ustedes están haciendo ¿alguna otra pregunta? y hay estos puntos de los retos de potasio y de sodio el cómo corregir por ejemplo una acidosis metabólica cómo corregir una calosis respiratoria o sea no yo quiero que también lo trabajen mucho con sus profesores de práctica ¿ya? eso les voy a les voy a encargar la idea de la clase es despertarlos con todos estos puntos como para que ustedes lo puedan tener en consideración bien chicos ¿alguna otra duda o otra inquietud? bien Aarón ¿cuántos alumnos son en la clase? a ver ahorita somos 50 ¿cuántos deberían estar? para un minuto por favor envíenme la relación de los ausentes ahí le envío ya saben chicos 30% de inasistencia inhabilita de cualquier examen a los alumnos ya después no estén quejándose los vamos a desaprobar a los alumnos que no entran a sus clases teóricas ¿ya? primer día como dice guerra avisada así que chicos tienen que estar entrando a sus clases teóricas a las clases prácticas yo estoy monitoreando también todas las clases prácticas tratando de evitar de que no me estén juntando grupos ¿ya? entonces chicos eso es todo por hoy vamos a estar en contacto y seguimos con las siguientes clases en las fechas indicadas gracias muchachos gracias doctor gracias 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 gracias